... ...que las mujeres tienen que trabajar como media... ...casi 60 días más que los hombres... ...para tener el mismo salario no es quizás ninguna novedad... ...la desigualdad salarial o la dificultad de muchas mujeres... ...para acceder a puestos de responsabilidad... ...lleva inesorablemente al empobrecimiento... ...Osfán Intermón acaba de presentar la campaña No hay peros... ...y es que ya no hay ningún pero para hablar de desigualdad. Osfán Intermón ha publicado esta semana su informe... ...Voces contra la precariedad, mujeres y pobreza laboral en Europa... ...en el que denuncia que las mujeres europeas... ...todavía cobran un 16% menos que los hombres... ...es decir, tendrían que trabajar 59 días más que estos... ...para cobrar lo mismo... ...en España las mujeres tendrían que trabajar 52 días de más... ...al año para recibir el mismo salario que los hombres. Cuando llego a una casa dispongo de hora y media más o menos... ...para poder realizar comida... ...cena, para que tenga esa mujer para cenar... ...levantarla, vestirla, hacerle el aseo, vestirla... ...preparar toda la medicación, prepararle el desayuno... ...la comida ya se queda preparada... ...pero esto es todo contra reloj. La que habla es Isabel, tiene 48 años... ...vive en el pueblo madrileño de Fuenlabrada... ...trabaja como auxiliar de asistencia a domicilio... ...dentro del sistema de atención a la dependencia... ...visita cuatro domicilios diarios... ...en los que asea, ayuda, cocina a personas dependientes. Realizamos una labor invisible... ...porque es invisible, porque no se nos ve... ...somos miles de auxiliares... ...las que estamos en toda España... ...yo pertenezco a un lote donde hay 1.300 trabajadoras... ...y quién habla del auxiliar de ayuda a domicilio... ...nadie habla, nadie sabe lo que es. Las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral... ...pero en muchas ocasiones en situación de desigualdad... ...invisibilizadas... ...su realidad escapa de las estadísticas... ...y de los parámetros económicos. El testimonio de Isabel... ...lo pueden suscribir miles de mujeres en todo el mundo... ...ella tiene un contrato de 30 horas semanales... ...aunque hace más... ...ella, como tantas otras... ...querría un contrato que garantizar el futuro. La campaña No hay peros... ...busca que los gobiernos... ...acaben con la discriminación y la desigualdad... ...con el único objetivo de garantizar... ...condiciones de vida digna. Ocupamos los sectores que son más precarios... ...que tienen una remuneración más baja... ...estos son el sector hostelería... ...y el sector doméstico de cuidados. En la Europa del Bienestar... ...una de cada cinco mujeres... ...recibe una baja remuneración... ...en comparación con uno de cada diez hombres... ...a eso sumamos por ejemplo... ...que de 609 consejeros delegados existentes en Europa... ...dentro de las grandes empresas... ...solo 36 son mujeres. Es un trabajo feminizado... ...si ya entramos en eso precario, feminizado, vulnerable... ...familias monomarentales... ...y estás dispuesta a hacer lo que sea... ...es muy triste... ...pero están dispuestas a hacer lo que haga falta. ¿Cómo puede trabajar una persona... ...sin tener derecho a una cotización... ...cómo puede trabajar una persona... ...sin tener derecho a tiempo libre... ...o a sus vacaciones... ...eso puede mejorar la vida de las personas... ...cuando tú tienes descanso... ...cuando tú puedes descansar. Rafaela es dominicana... ...es empleada del hogar... ...llegó a España en 1992... ...forma parte de Territorio Doméstico... ...colectivo en el que se organizan empleadas de hogar... ...migrantes y no migrantes... ...para reivindicar sus derechos... ...como trabajadoras domésticas. En una Europa tan moderna como esta... ...y con tantas cosas que se hablan de la Europa... ...no puede haber un sector... ...donde hayan mujeres... ...haciendo un trabajo tan importante... ...como el empleo de hogar... ...sin derechos... ...no puede haber. Y es que el cuidado... ...el hogar... ...la limpieza... ...sigue teniendo nombre de mujer. Éramos mujeres... ...éramos migrantes... ...no teníamos papeles... ...y llegábamos a un país donde... ...la única opción... ...que encontraba será el empleo de hogar... ...porque muchas mujeres... ...en esos momentos se estaban incorporando... ...en el ámbito público... ...del trabajo remunerado... ...muchas mujeres hicieron el gran... ...dieron el gran salto de salir... ...a trabajar fuera de los hogares. La discriminación... ...los bajos salarios... ...la doble jornada... ...llevan a la pobreza... ...hablamos de mujeres migrantes... ...jóvenes... ...y de familias monoparentales. Cuando tu situación de regularidad... ...o irregularidad... ...en el país... ...es esta... ...lo que te queda es enfocarte... ...al segmento de cuidado... ...y nos decía que esto solo le permite... ...abastecer su casa con los mínimos vitales... ...su hijo y ella... ...y que además tiene un fuerte impacto para ella... ...psicológico y de salud... ...porque apenas se puede relacionar... ...no tiene sociabilidad... ...y además ha comprobado ya... ...que en una de las ocasiones... ...que por temas de salud... ...tuvo que darse de baja... ...cuando pretendió incorporarse... ...sufrió un despido... ...y tuve un tiempo de desempleo... ...con lo cual no solo las cifras... ...nos alertan de esta realidad... ...sino que también los testimonios... ...nos dicen que así está ocurriendo. Muchas de nosotras sacrificamos nuestro proyecto de vida... ...nuestro proyecto de vida de ser... ...de ser profesora... ...de ser investigadora... ...de ser médico... ...de ser astronauta... ...de ser presidenta... ...yo creo que hay muchas funciones... ...que nosotras no las podemos hacer... ...porque nos tenemos que hacer cargo de eso... ...y hay muchas mujeres que a lo mejor... ...hubiesen estado cumpliendo sus sueños... ...y si no, porque es que todavía estamos etiquetadas... ...en que las mujeres todavía tenemos que cuidar... ...y tenemos que hacer... ...eso que es tan importante... ...de llevar... ...de llevar esa gran empresa... ...que son los hogares. Cuidar a una persona dependiente no es fácil... ...porque requiere un esfuerzo físico... ...en la gran mayoría de los domicilios donde llegamos... ...no hay ayudas técnicas... ...ayudas técnicas entendemos grúas... ...sillas de ruedas... ...un andador... ...y la fuerza bruta recae sobre nosotras... ...tenemos un impacto... ...en nuestra salud terrible... ...porque un encamado de 70 kilos... ...es un peso muerto de 100 o ciento y pico kilos... ...que no tiene grúa... ...bien porque su economía no le da de sí... ...o porque la casa ni siquiera reúne las condiciones... ...para poder mover una grúa dentro del domicilio... ...y tengo que levantar a esa persona". Rafael e Isabel son sólo un ejemplo... ...sus trabajos... ...necesarios para mantener nuestro sistema de bienestar... ...siguen estando mal pagados... ...sin contratos estables... ...siguen siendo trabajos invisibles... ...OFAM da algunos datos... ...por ejemplo que en el mundo... ...el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres... ...asciende a 10 billones de dólares al año... ...el 13 por ciento del PIB mundial... ...este mismo dato en España supondría... ...el 27 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto... ...de hecho, las mujeres en Europa... ...dedican una media de 22 horas a la semana... ...al trabajo no remunerado... ...mientras que los hombres... ...dedican menos de 10... ...a esto se une que las mujeres en situación de precariedad... ...y pobreza laboral... ...afecta a su bienestar físico y psicológico... ...¿y cómo cambiar esta realidad? Le hemos pedido a la Ministra de Empleo... ...que en justa correspondencia... ...se mejore la educación universal... ...de cero a tres años... ...porque es la que está haciendo que las mujeres... ...tengamos más dificultades en nuestra empleabilidad... ...y también unas mejoras en las situaciones... ...de atención a la dependencia... ...las mujeres al final nos quedamos cuidando a nuestros hijos... ...y a nuestras hijas cuidando a nuestros mayores... ...y esto hace que nuestro empleo se resienta... ...y además, en la parte del empleo formal remunerado... ...necesitamos garantizar que el salario mínimo interprofesional... ...cubre de verdad las necesidades para vivir dignamente... ...y esto lo estimamos... ...en que el salario mínimo interprofesional... ...se sitúe en los mil euros para 2020". Lo que parece claro es que... ...ya no hay peros que valgan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!